Con el remix Mami linda Chile y Argentina Una nena sencilla Como alcaja en la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pesas te voy a desnudar Yo no soy más Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo estoy tomada cola Y te como la popola Yo no soy más Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Tomándose pa' la estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si sumo todo en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera de los discosé Voy a llevarlo, lo sé Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede, dice Que me da todo lo que quiera No, no, no No, no, no Se lo quiere yo Yo le doy todo Ya no fui a Marisola Tengo quien lo enrola Así que donde sea Conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar par de horas Cuando fuma Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica Lloro tú, papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Faré de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Fumamos una seta Uh, oh, oh Estamos solos los dos Yo te voy a darte amor Vendemos fuego en la habitación Y te como de corazón Yo no sé que tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victor Y la pongo a ver ni a la bebé Yo no como Marisola Que yo no puedo grito Te puedo enrolar Que no se me explica El hit de tu papá Que robo pa' estar a sola Se yo nadie la controla Marisola, mami, yo te presto light Eres el cuerpo de los Leo Con la mano como en braille Ando con Kriestan Y sé que te gustan los flightes Si te va a regresar Como Cristiano United Oh, no Me dijeron que tú eres la sensación, sión Son por corazones Se te hizo una adicción Te cansaste de esos datos Estás buscando relación, sión Mándame tu ubicación Tienes talento Como hasta ahora está perfecto Y que le diopina de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Mami, rica Tú sabes dónde estoy Peligroso como Floyd Para dártelo hoy Te lo mató a traerlo hoy Te lo asustó mi Roll Roy Esto era interesante Te gusta lo maleante Baby, yo te quiero bailar Que solo me puedes enamorar Perejo, te bailo Perreque, le mando Perejo, te bailo Acércate si me dan una guma en marisola Que yo no pito y te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que ya estoy tomata cola Y te como la popola Modo Diablo, bebé Nicky, Nicole está en la casa Chris, MJ y Stanley Argentina y Chile está en la casa Esta Music Flotado en el jacuzzi Estamos haciendo palos Y me lo maji Y me lo mustach Gracias por ver el video Gracias por ver el video